Antes, cuando venimos, había mucha comida, había el río, tenía muchos pescados, había mucho que comer, no se carecía de comida. Más árboles, el río está bien limpio, no estaba contaminado, todo estaba bien. Mis hijos les gustaba andar en el río bañándose. Los niños también aprendían a nadar porque se iban al río con los papás y ya se iba la pareja y todos los niños ya pescaban, hacían el caldo y los niños se bañaban y las señoras lavaban y era toda una recreación en ese tiempo. Aquí era bien bonito porque había de todo, había hierbas para comer uno, el plátano era sano se puede decir porque no se fumigaba como se comía ahora. El río nos producía pescado, tenían el platanal, maíz, todo eso se levantaba, sí. La hierba se encontraba así como monte. También antes se sembraba el maíz, frijol y yucato, camote, todo lo que uno quería sembrar para comer. Así cultivaban su siembra ellos y ya tenían, se vendía, se vendía así. Por ejemplo, aquí en 3 mismo se compraba uno el maíz así, que uno tenía y otro no y así, se vendía. Y ahora no. Ahorita hay que buscar el maíz hasta en la blanca porque traen el maíz del otro lado. Yo mire, yo crecí a mis hijos, bendito mi Dios, dijo. Yo nunca supe qué era andar con un médico, porque ellos crecían sanos, como lo vuelvo a repetir, porque todo lo que comíamos era sano. Las señoras de ahora pues ya no buscan como antes en el campo se iba a traer lo que se comía. Hierbas, todo eso se conseguía, no se compraba. Bendición se puede decir, ahora ya no. Ya entraron esas compañías en sembrar esas plantas pues, ya no dejaron sembrar el maíz, ya solo plantilla, siembra. Ya es raro que siembra, este, mil pan. Poquitos son los que siembra. Pero es porque esas compañías entraron de banano, por eso es de que ya no se siembra el maíz. Ahora ya se está terminando todo. Porque los grandes pues, se puede decir, los que son de dinero, abarcan los terrenos, empiezan a dragar, están dragando el río para entrar agua a sus plantaciones. Por eso de los quineles, por eso de y por eso de la palma, que jala mucha agua. Los pozos se nos están secando, pozos que tenemos mecánicos. En tiempo de verano se secan los ríos, los pozos. Los pozos, estos días que hubo verano, ay Dios, no había agua suficiente. Antes llovía más que ahora. Ahora ya no, porque como han botado los árboles pues, por la plantación de los árboles ya no, ya no hay mucha lluvia, poca. Mi esposo, este año que estamos por terminar, sembró una plantillita de abajo. Fuera a verla toda quemada, porque el agua del pozo ya no fue buena, porque ya no hay buena agua en los pozos. Porque como están matando lo que es las venas del río, entonces ya los pozos no tienen de dónde jalar. Buena agua pues. Ahí ha habido mucha contaminación del agua y los peces se han muerto. Porque como antes no estaba contaminado pues, y ahora sí, ya las bananeras echan sus desechos ahí. Entonces ya ni a lavar se puede ir. Se mira bien bonito en el río lavando. Pero ahora ya no, silencio, se mira el río, ya ni gente llega a pescar. Han dragado mucho el río, entonces sube mucho la sal de lo que es el mar, viene y entra aquí a nuestro río. Entonces ya el agua viene salada, entonces filtra, ya nuestros pozos tienen agua salada, ya no tienen agua dulce. Y entonces ahí es donde se secan nuestras plantaciones. Ahorita ya no se puede ir a bañarse al río, porque luego salen ronchas. Ya todo está seco ya y contaminado, ya no está limpia el agua, está toda sucia. Si estamos pasando ahorita apenas con el agua, ¿qué se espera de nuestros niños? Ya cuando sean más grandes pues, ya va a ser peor la sequedad. Ya toda la gente ya no siembra el maíz, porque ya han abarcado para la palma, para el banano, para lo que nosotros no lo comemos diario. Entonces, ¿y qué? Ahorita ya no se ve igual, ya no se ve igual todas las frutas por tanta… Como le dijera yo, ya no muchos se logran todo eso, por el veneno, digo yo. Yo digo que es por eso, porque ya la hierba ya no se cosecha igual. Ahorita todo tiene químico. Cualquier cosita le hace mal al niño, pues hay que llevarlo al puesto de salud, o si no, más al hospital si es tan complicado. Yo crié a mis cuatro hijos, yo con nadie, me paré en un hospital, bendito mi Dios, pero era todo sano. Pero ahora lo veo yo con mi nuera. Ella acaba poquito al dispensario, que el nene vómito, que el nene tiene esto, que el nene… No le echo la culpa, porque yo digo, ya son los tiempos que ya todo es contaminación. Pero es que ahora hasta a los niños les cuesta desarrollarse sanamente. En el tiempo de nosotros, los niños crecían sanamente. El avión que pasa jomigando mucho, comía tanto pues, tanto químico. Muchos se enfermaban también porque comían pescado. Ahora siempre hay enfermedades, porque el pescado tiene mucho alimento. Bacalao, casi ya no. Los niños siempre se enferman. Dicen que vivimos en un país donde hay mucha comida, pero ahorita se está escaseando y hay niños con desnutrición por lo mismo, que ya no hay de todo para comer. 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 Casi así como esa plantación B, utilizan más a los niños porque ellos corren para cargar las cosas, las frutas. Están ganando 85, 90 diarios. Pero para mí que no es justo el pago que dan porque para lo que trabajan. Pues yo he visto que sí, hay muchos de ver la pobreza que están. Dicen, me voy a ir porque ya aquí ya no se hace nada y ya es así. Tanto trabaja uno y no se puede, uno no puede progresar más. Guatemala es un país rico, pero lamentablemente la corrupción ha llegado y eso nos tiene a nosotros hasta el tope, que realmente todavía estamos viendo de que los pocos que están allá y los pobres que somos demasiado no hemos podido derrocar a los grandes empresarios. Al cacife. El cacife es poco. Nosotros los pobres somos los demasiado más grandes. En los últimos años y eso ya es común que la mujer participe y todo. Sí. Que si se participa. Nos han discriminado en varias ocasiones. No hemos sido valoradas nuestros derechos como mujeres en nuestras comunidades. Hay también compañeros que siempre todavía persiste el machismo y eso nos hace de que nosotros tengamos temor al organizar. Hemos logrado la lucha de la organización de mujeres, pero nos ha costado. Ya algunas compañeras mujeres han tenido dificultades para poder formar parte de la organización. Por lo mismo, problemas en la pareja que ha habido y siempre también no se dé la participación para poder organizarse, para poder salir, para poder defender tanto en sus derechos como en laborales, como sociales, como en salud. Siempre también es negado el derecho por no tener todo el acceso, el servicio que la mujer necesita. Cuando una mujer está embarazada, corre el riesgo de perder su criatura por el temor no salir. El hijo del patrón no ha llegado con la pistola disparando, pero yo no lo he dejado. Me ha querido meter al hambre para dar solo un espacio para donde yo vivo, no lo he permitido. Gracias a la organización he aprendido mucho y eso me ha sabido defender. En un momento, por lo mismo de que si yo no hubiera estado preparada, no hubiera estado en una organización, prácticamente no sé ni por dónde estuviera, porque tantos años estar acá cuidando y no me apoyan. Tengo que tomar una decisión, pero voy a resistir. Hoy podemos ver que estamos iniciando y ya realmente queremos que las mujeres se fortalezcan más de lo que están. Siempre hemos sido una piedrita en el zapato. Tal vez no hacemos mayor cosa, pero siempre esa piedrita ahí lastima. En un momento van a querer botar las ramas, van a querer botar el tronco, pero nunca van a encontrar las raíces. ¿Qué significa? Las raíces somos nosotros que todavía nos quedamos y esas raíces debemos de compartir con los hijos para que esta lucha siga defendiendo como campesinos y guatemaltecos que somos, defender nuestros derechos. Un pueblo unido, decía mi papá, jamás será vencido. Y esto esperamos continuar con la lucha campesina. Somos una piedrita en el zapato que molesta y a la larga algo se va. SEMIRA ELLOY T field Aлу A Hudson $ A Hudson A Hudson A Hudson Agen A A Gracias por ver el video.